Los hechos más trascendentales de las últimas veinticuatro horas. Ha renunciado el equipo completo. Y hemos culminado el procesamiento. En el resumen del día de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante. Lamentable accidente de tránsito deja a una persona fallecida en la ruta Juliaca Puno. Denuncian al secretario general de construcción civil de San Román por agredir a uno de sus directivos que denunció irregularidades. Inició la decimoprimera edición del concurso de becas dirigido a estudiantes de universidades y escuelas de formación artística. En Capachica, transportistas llevan al 100% de aforo y tarifa de pasajes solo bajó de 8 a 6 soles en ruta a Puno. Pobladores exigen reajuste de pasajes. El distrito de Puno también será declarado en situación de emergencia a fin de rehabilitar los daños causados por el desborde de ríos. Información nacional. Ministerio de Salud anunció que Perú está preparado para aplicar una eventual cuarta dosis de la vacuna. Internacionales. Italia anuncia que levantará el uso de mascarillas en exteriores desde este 11 de febrero. Científicos chinos presentan nuevo test anticovid ultrarápido que es tan preciso como una prueba PCR y ofrece resultados en cuatro minutos. Hasta aquí el resumen del día de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante. Onda Azul. 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 Gracias.